¡Deportivo Sushi Pepeque! ¡Ra, ra, ra! ¡Y que viva el rey! ¡La exitosa me canta! ¡Deportivo Sushi Pepeque! ¡Te saluda tu afición! Con aplausos, bombas y cohetes, cuando tú entras en acción ¡Deportivo Sushi Pepeque! ¡Tienes casa de campeón! ¡Porque siempre que tú juegas! ¡Porque siempre que tú juegas! ¡Detes goles! ¡Detes goles! ¡Para bien de tu afición! ¡Es mi deportivo Sushi Pepeque! ¡De todo el que enfrenta! ¡Dino el rival! ¡Alla por el norte o por el oriente! ¡En todas las calles del sur occidente y la capital! ¡Yo soy puro, puro venado! ¡Más ateco que más da! ¡Y me siento muy honrado! ¡Viva Sushi! ¡Ra, ra, ra! ¡Yo te canto mi deportivo! ¡Con el alma y el corazón! ¡Porque llevas en tu pecho! ¡Porque llevas en tu pecho! ¡Porque llevas en tu pecho! ¡Los dolores albiazules por hermosa tradición! ¡Es mi deportivo Sushi Pepeque! ¡De todo el que enfrenta! ¡Digno el rival! ¡Alla por el norte o por el oriente! ¡En todas las calles del sur occidente y en la capital! ¡Se perfilan el amarillo para Méndez! ¡Luego para González! ¡Y que viva el Rey! www.luego.br